¡Vivo! Bienvenidos a todos, todas, todes, a este vivo nuevo en el que voy a estar esperando a mi querida amiga, poeta, tarotista, escritora y redactora, la señora Lorena, que esperemos que, nada, se cope en breve. Y hoy vamos a estar hablando del tema de la semana, que no sé si es el tema de la semana, pero sí creo que es el tema de la semana, que vamos a estar hablando de zombies. En realidad veníamos tratando de hablar de zombies hace unos días con Lore, y justo se dio que el viernes se estrenó una película nueva de zombies, que se llama El Ejército de los Muertos, The Army of the Dead. Y la vimos, tuvimos el placer de verlas juntas online, nos íbamos como mensajeando, y generó muchas, o sea, estuve viendo de todo tipo de reseñas, así que se nos ocurrió hablar de eso, y en realidad utilizar eso para hablar un poco de la creatividad en el lado más oscuro. Así que bueno, Lore es una gran, gran fan de los zombies, y la idea de hoy es hablar de eso, yo soy más del palo de los vampiros, pues, pues Drácula, y siempre nos gustó Drácula. Bueno, pero vamos a ver si podemos hacer algo con zombies, o sea, yo tengo poca peli de zombie, pero las pocas pelis de zombie que vi me han gustado un montón. Incluso esta, que es lo que quiero que debatamos con Lore, o sea, a ver si está Lore. ¡Hola! ¡Hola, Maya! No, y espero que aparezca Lore y que se me autodiga, quiere entrar, porque no sé cómo invitarla, igual creo que sí sé. Pero bueno, la idea, esperen que creo que la puedo invitar. Bueno, la idea de hoy es eso, vamos a hablar un poquito de la última película, y vamos a hablar de cómo podemos utilizar, ahí le mando a Lore, pero tal vez entra. ¿Cómo podemos utilizar la parte más oscura de las historias y de las cosas para la creatividad? Esa es la idea de hoy. Y yo tuve, no sé si ustedes vieron la peli que se estrenó, está muy buena, o sea, tiene todo. Yo tengo siempre igual mi prejuicio de por qué las películas ahora tienen que durar dos horas y media, me parece un despropósito, me parece que deberíamos volver a las películas que duraban una hora y media, y todos éramos felices. Pero bueno, esa película, igual se va pasando, es media lenta, media lenta, hola a todos los que están viniendo ahí, la estoy esperando a Lore para hablar sobre zombies, y sobre la nueva película, la idea de hoy es chusmearles un poco qué nos pareció, que el que la vio pueda criticarla o no libremente. Hola, Mónica, ¿cómo? ¡Hola, Moni! ¿Cómo andas? Ahora voy conociendo la... El problema es que ustedes tienen distintos, la gente tiene distintos cosas. Ahí está, ¿por qué Lore no se puede unir? No lo sé. Ahora sé quién sos, Mónica. A veces la gente se pone un usuario, y yo no reconozco quién es, tardo un montón a atar los cablecitos. Lore, si me estás viendo, lo que tenés que tratar de hacer es poner, tipo, el más, y decís, me quiero entrar, o algo así, así yo te puedo entrar. Bueno, entonces, ¿les qué les estaba contando? Se estrenó la película. Saludos desde Chile. Sí, gracias. Se estrenó la película el viernes pasado, en Netflix la pueden ver, The Army of the Dead, el trailer, vamos a decir que estaba muy bien. Igual siento que últimamente son como re engaña pichanga los trailers, porque te mandan los trailers y vos estás re contento, y te parece que es increíble, y después no. De hecho, hola, hola Lucy, ¿cómo estás? Hola a todos los que están viniendo. Bueno, de hecho, estaba cruzando con otro chico que debe andar por acá con José, de que creo que a veces se hace más movida para el trailer, que después estás en la película y te sentís un poco desilusionado. Igualmente, lejos, lo mejor, che, no sé si tengo rosa, avísenme si tengo rosa. Lejos, lo mejor que tiene la peli es la música, que invito, tiene un par de canciones. O sea, si yo haría una película de zombies, ¿cómo no pondría la canción zombie de Cranberry? Un montón. Ahí está Lore, bien Lore. Para Lore, necesito que te agreguen, que me quieras, que quieras venir, básicamente. A ver, aguántame, ahí te mandé la invitación. Sí, el trailer cumplió, porque especialmente el que me mandó Lore, que era el segundo trailer, que tiene la canción, todo. ¡Hola, Lore! ¿Cómo estás? Acá te quiero. Acá estás, menos mal, porque la estaba remando. Hola. Hola a todos los que están viniendo. Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Me escuchás bien o me escuchás con un delay? Hay una especie de espacio entre vos y yo. Sí, me parece que sí. Sí, hay un delay. Estás como en una casa tomada. Yo siento que estamos grabando para una película de zombies. Vos decís que en cualquier momento algo puede ocurrir. Sí, de hecho hay una película española que es Cámara en Mano, que se llama Rec. Es buenísima. Sí, pero vamos a tratar de no invocarla, porque estoy sola en casa y la verdad que Valentía no es mi nombre. Así que estábamos acá hablando, estábamos presentando la película que vimos el viernes, pero vos tenés mucha más data dura de la película. Contame por qué había tanta expectativa para ver esa película y qué se esperaba de la película. Después vamos a hablar de lo que pensamos. No, para, no te escuché. Si escuchas medio, a ver. Me encanta. No, quería que me cuentes algo de data de la película, por qué era tan importante, el director quién era, todo eso que me mandaste por audio para convencerme de que me quede con vos el viernes a verla. Bueno, está bien. Hay otra película de zombies de Zack Snyder del 2003 o 2002, que es una remake, no sé si me fui un momento y volví, que es de alguna manera el padre del género zombie, porque le dio un formato a toda la mitología. Y Zack Snyder, en el año 2003, se le ocurrió hacer una remake de una de las pelis de Romero. Es buenísima. De hecho, si alguien me pregunta, che, qué película puedo ver como para empaparle un poco del género, yo la primera que recomendaría es esa, El amanecer de los muertos, la remake de Zack Snyder. ¿Qué pasó? Todos los fanáticos zombies ahí salieron de la cueva, porque hacía mucho que no pasaba algo así, y dijeron, por favor, Zack, convertite en el sucesor de Romero. Pero él no quiso en ese momento, o sea, se fue por otros lados, y bueno, ahora volvió. Entonces había bastante expectativa, que, sí, no sé si se cumplió, vi críticas de todo tipo, mayormente. La queremos sostener a la película, pero la están matando, yo la estuve leyendo por todos lados, y la están matando a la película. No sé vos, que vos sos una experta, yo le voy a dar mi opinión humilde. Básicamente mi opinión humilde es que la podríamos haber hecho en 45 minutos. Y lo que opino personalmente es que yo siento que a veces le quieren poner una épica que no hay. No necesito que el señor se arregle con su hija y quieran arreglar el mundo. Yo lo que necesito es ver morir zombies, o sea, no me ven dan épica, vamos a lo que tenemos que hacer, ir a matar. Entonces es como que siento que le agregaron una parte que a mi gusto fue como, bueno, sí, el señor se quería llevar bien con la hija. Esta le gustaba tal pibe, este no sé qué, no sé. Pero esa es mi opinión chiquitita, contame vos que sos experta en zombies, zombies clandos. ¿Qué me pasó con las películas, por ejemplo? No iba a no verla, no existe en ningún universo posible que no vea una peli de zombies. Siento que es algo que tengo que cumplir, un compromiso muy grande en mi vida. Desde que soy chica toda película de zombies que se me cruza la veo. Y así que la tenía que ver. Me pareció divertida, no está en el top ten ni ahí, por ejemplo. Pero me pareció eso, divertida. Yo creo que él está intentando crear un universo. O sea, no quiero spoilear ni nada así, pero para ver a iluminarme mejor. No es necesario tanta oscuridad. Tampoco tenemos que hablar desde la oscuridad. Escuchame, sí, yo creo que, a ver, tú, gracias. Vamos a hablar de las cosas buenas que a mí me gustaron. La música me pareció genial. Buenísima, la música genial, obvio. La música es muy buena. Ahí está Carito. La amamos. Esto es como un bar. Yo siento que abrimos el bar, pusimos la tele de fondo y estamos todos hablando. Me hace muy feliz. Bueno, la música está muy bien. Los primeros diez minutos, toda esa primera parte de Las Vegas, el Elvis Zombie, todo eso para mí me pareció glorioso. Entonces, eso estuvo. A mí me gustó. Ahí están los más. Sí. Después, ¿qué más me gustó? ¿Qué otra cosa? Bueno, la música. Hay un par de escenas que están buenas. Esto de Zeus que me explicabas, estaba el Zeus y él. Que el zombie tenga casquito. Que el zombie tenga casquito a mí me pareció bueno. Claro. ¿Te acordás que dijimos? O sea, si alguien, les cuento, si alguno tiene un zombie y lo quiere cuidar, póngale un casquito porque la única forma que se puede volver a morir es como si le pasa algo en la cabeza. Me pareció fantástico que el zombie haya descubierto eso. La parte de la escena de amor entre ese zombie y esa zombie, eso estuvo como muy lindo. No sé, me pareció como feliz. O que se huelan. Ah, y me gustó mucho los ruidos que hacen. Que es como un rugido, pero no es un grito. A mí me gustaron esos ruidos que hacen los zombies. ¿Qué más? ¿Qué más nos gustaron? Los personajes. Los personajes. Sí. Sí. El nero. La cosota. Sí, lo amamos. O sea, aparte divino. Sí. Que era, encima era, era un profesor de filosofía. El alemán, el alemán, el alemán acuariano me encantó. El alemán acuariano que es el que tiene que estar encargado de abrir la bóveda. Eso también me gustó. Sí, sí, esa parte. Fanático adorado. Sí. Sí, bueno, en las pelis de zombies, empezó a pasar mucho esto que un poco lo instaló Romero. Ustedes, cuando ven una película, están los extras que, obvio, van a morir. Entonces, no te crean una afinidad con ellos. Son como todos iguales, por poco. Y Romero trajo un poco esta idea de, bueno, los extras también tienen una personalidad muy marcada. De hecho, hoy me acordaba, hay una película de él que hay un torero. O sea, se muere enseguida un torero. Este era un tipo español vestido de torero porque era fanático de su tradición. Y vos decís, como, obvio que este va a llegar al final. O sea, se muere a los cinco minutos. Pero bueno, tenía que estar el torero. Y Romero un poco instaurida. Eso está bueno y lo deberían copiar de Game of Thrones. Vieron que, cualquiera que haya visto. Yo, todos los que aposté por Game of Thrones, murieron antes. Nunca llegaron. O sea, yo me acuerdo que uno era como, este rellega. No terminó ni la temporada uno. O sea, para mí con los extras, te tiene que dar la sensación de que no sabés quién se va a morir. Igual en esta película, la chica de la vincha, yo estaba apostando porque esa era una de mis favoritas, que llegara. Pero no, pero se nos fue antes. Tuvo problemas, ocurrieron cosas, pasaron cosas. Pero me gusta eso de que los extras tengan vida. Eso está bueno. Bueno, ¿qué más le podemos rescatar de la película para que no la odien totalmente? Pero igualmente podrías vos contar las tres mejores películas que a vos te gustan un montón de zombies, para el que quiera. Ah, eso está bueno. Pero el tigre, al tigre también lo quisimos. El tigre zombie, que aparte rescata, creo que es un tigre real que vive en Las Vegas, de estos tipos que tienen los tigres para shows. Más allá de que no está bueno, animales en cautiverio, es un personaje conocido en Las Vegas. Viste que en un momento dicen, es Valentine. Sí. Y bueno, que esté la figura ahí. Otra cosa que me gustó de la película es que está en Las Vegas, y que Las Vegas se destroza. O sea, para mí me parece como poético que todo ocurra en Las Vegas. Eso es como el hit. Bueno, que esté cercada a las ciudades, eso también está bueno. ¿Y qué crees? El de la sierra. Que tengan la sierra. La sierra está muy bien. ¿Quién no quiere una sierra? Todos queremos una sierra. Bueno, lo fuimos levantando a la película. Igual para mí es muy larga, dos horas y piquito. Fue bastante. Fue bastante. Sí. El final estuvo muy bien, me gustó. Me parece que estuvo bastante bien. Yo creo que está creando un universo, también lo que pasa es eso, que esperemos que sí, porque él es interesante en general, más allá de esta película. Creo que está creando un universo, porque lo dejó abierto. No queremos spoilear, porque hay bastante gente. Que todavía no lo vio, vos decís. Claro. Sí. No queremos spoilear, pero bueno, esto quizás va para mí. Igualmente, la mejor de él es la anterior, el Amanecer de los Zombies. O sea, que recomendamos el Amanecer de los Zombies. De los Muertos. Down of the Dead. Conuncia muy mal el inglés, pero es Down of the Dead. Ok. La del 2003. Ok, 2003. Y después, ¿qué más? Habría que ver una de Romero, ¿no? ¿Cuál me decías hoy por audio que estaban buenas para ver? Todas las de Romero están buenas. Pasan, la primera es en blanco y negro, de 1969, que es como la que la rompió, y ahí se marcó el género, o sea, marcó un antes y un después. Pero yo no arrancaría con esta pensando en el hombre-mujer, o sea, como somos ahora. Yo no arrancaría por la noche de los muertos vivientes. Sí es algo obligado, pero primero empezaría por otra, por cómo somos. Ahí dice Fedón en la de la casa, ¿no? La primera, decimos vos. Calculo que es la primera. Aquellos quedan atrapados en una casa, en el campo. Yo hablaría ahora de esto, chiquita. No, no, sí, vamos a hablar de zombie. Pero no, Romero la comentó con esta... Porque hoy veía un tuit que te lo iba a preguntar. Había alguien en Twitter preguntando qué hacía que la gente le gustaran las películas de zombie. O sea, qué es lo que tiene el género que hace que les guste. Y te lo pregunto a vos, te lo digo. Creo que... Sí, vaya. Lo estoy pensando un montón. Perdón, creo que de alguna manera lograron materializar una voz de un horror que tenemos todos adentro. Y encontraron, o sea, fueron armando esta figura que resume gran parte de esa voz de horror, incómoda, bizarra, que todos tenemos adentro. O sea, por algo nos convoca. Porque nos convoca, o sea, colectivamente convoca un montón, sobre todo en los últimos años. Algo dice, o sea, creo que si para todo simboliza algo, a veces a nivel colectivo, también individualmente, quizás algo muy de fondo, puntual. Y cada uno lo siente de distintas maneras. Bueno, yo venía pensando, que siempre pienso, a mí me gustan más los vampiros, porque siento que los vampiros tienen como toda una movida sobre la vida, sobre la eternidad, sobre lo que vale estar vivo, no sé, yo flasheo para ese lado. Pero después de que vi la del viernes, venía pensando en esto de el descarte, de una sociedad que descarta gente por cierta cosa, y que esa misma gente decide unirse, es decir, somos el descarte, pero somos un montón y somos poderosos. O sea, en esa, en la cantidad me parece interesante, que los zombies no son siempre tres, o sea, tal vez vampiros tenés tres o cuatro, pero los zombies son un montón, es como algo colectivo. Es lo popular. El nacimiento, lo colectivo, y creo que tal vez por eso a veces pierde los zombies, porque carecen de personalidad, porque no hay común líderes. Los zombies, bueno, después sí, tienen que meter siempre alguno, el alfa, y todo eso, pero en general... Es tan nuevo también, la niña pasada. Claro, eso. Claro. Bueno, pará, que estabas diciendo cuál película de Romero te gustaría, o sea, o recomendarías para empezar, que no es la primera que es blanco y negro, ¿con cuál decías que había que seguir? Primero la de Zack Snyder del 2003, la remake de la de Romero, que es Dawn of the Dead, el amanecer de los muertos. Vería de Romero la cuarta de él, que se llama Tierra de Muertos, Land of the Dead, que supone las otras tres como, bueno, ya ha instalado un apocalipsis, y lo que es también muy interesante, como todo lo que sucede a nivel humano después del apocalipsis zombies, o sea, convivimos con los zombies, pero seguimos siendo un grupo de personas que nos peleamos, de hecho, no hay película de zombies en la que no se cague todo por la intervención humana, o sea, siempre que entran los zombies y se muerfan a todos, es porque hubo un humano que dijo, se va a toda la mierda, no están negociando conmigo, o sea, siempre, por supuesto, peleas de poder. Bueno, eso, ahí está, esa es la clave, es el poder, es la negociación de cómo lo manejan, y en la película que vimos el viernes, lo dicen claramente, esto que va a ser una boludez, media obvia, que va a decir, malezal, obviamente que va a salir mal, pero sí, es esa cosa de ver quién es más poderosa, quién la tiene más grande, que no sé qué, hace que se descontrole todo lo que pasó el viernes en la historia, es verdad. O sea, que también la historia de zombies habla un poco de lo que es los humanos, cómo organizarse, ¿no? O sea, decís, bueno, si te organizás bien, podés sobrevivir a los zombies, y sos un maldito, sale todo mal. ¿Te fuiste? No, ahí estás, ahí estás. Bueno, pará, ¿y cuál otra más querés? Hoy me tirabas otra. ¿Qué otra cosa más de zombie te gustaría que recomendar, de pelis para ver, para alguien que quiera saber más sobre zombies, además de la de Romero y el Snyder? O sea, la tierra de los muertos, la maldito de los muertos, ¿y qué otra cosa más podremos recomendar? Ay, un montón, te diría, es muy difícil esto. Hoy pensé cinco, y después me acordé, ¿no?, que estaba rec, esta española, que es buenísima, Shaun of the Dead, que es inglesa, también es buenísima, hay un reality, hay, perdón, una miniserie inglesa también, que es como la casa de gran hermano, y afuera Apocalipsis Zombies, entonces quedan los de gran hermano en la casa, y todos los zombies queriendo entrar a gran hermano, o sea, bueno, hay de todo. Hay hasta una película cubana de zombies, que se llama Juan de los Muertos, la súper recomiendo también, pero puede ser, vamos con Rec, con la española, cámara en mano, te cagás todo. Esa es buenísima también, chico, la bancada. Si viste la noche de los muertos vivientes 3. La de la chica de medio Romeo y Julieta, creo que sí, que estaba la chica Sundy, que se causaba dolor para no morfarse al novio, porque se daba cuenta que cuando se hacía doler, se atravesaba con cadenas todo, no tenía hambre de... Creo que ellos comían cerebro en esa... Cerebros. Y 28 días después también, obvio, que es Danny Boyle, el director. Estos no son zombies, claro. Es buenísima. Es buenísima, y tiene una banda de sonido espectacular también, y no son zombies, lo que hacen es que quieren pegarle a todos, o sea, tienen como una especie de rabia. De rabia, sí, me acuerdo. Lo que tenía, me acuerdo todo el comienzo de esa película, del pibe despertando, me gustan esos comienzos que vos tampoco sabés nada, y el pibe despertando del coma, y todo el hospital destruido, y el chabón saliendo, caminando, y no hay nada. Londres vacía. Acá dicen que Arreca es muy buena, pero que son gente poseída más que zombies. ¿Puede ser? Son zombies, bueno, me parece interesante que pusieran una explicación, de demonios. No suele pasar en las películas de zombies. De hecho, otra característica del género es que nunca te explican cómo empezó todo, y siempre un poco juegan con eso. De hecho, hay una comedia que es Shaun of the Dead, que cuando van a explicar al final de todo qué es lo que pasó, los chabones se cansan y cambian de canal. Entonces, nunca hay explicación, y en REC, al final, sí, REC hizo como una especie de trilogía, y hay hasta cuatro. La primera y la tercera son buenísimas, y bueno, si ya querés saber más, vas por la segunda y la cuarta, pero la primera y tercera, la re disfrutás. La disfrutás y disfrutás todo. Ana y el Apocalipsis, y el Apocalipsis. ¿Esa la viste? No la conozco, Chan. Chan. Pero para, bueno, para allá preguntamos sobre películas, y hay algo que me estás contando que es interesante, el tema de la música, ¿no? O sea, la música que acompaña a las películas suma un montón. Acá te dirán, el libro Guerra Mundial Z. Si vi la película, no leí el libro todavía. Sé que es más de uno, y que la idea es hacer más películas, también como crear un universo. Me gustó la película, la disfruté. Son zombies medio raros, que lo que hacen es transmitir un virus, o sea, este virus quiere vivir y expandirse. Está ahí la imagen del famoso muro de zombies, es muy zarpada, ahí tratando de entrar, creo que en Jerusalén, es tremenda esa parte. Qué interesante, yo creo que visualmente los zombies pueden, se pueden generar cosas re lindas de ver. O sea, cuando hay mucha gente y todo, la tratada de entrar y eso. Bueno, entonces, hablamos de Peris. Estabas hablando de Reg, de la cubana, que hay que buscarla. Juan de los Muertos, buenísima. Juan de los Muertos, me encanta el nombre. Y, ¿qué, o sea, cuál fue una que a vos te gustó mucho? O sea, ¿todas terminan igual? O sea, ¿todas terminan como, estamos acá, y los zombies en cualquier momento vienen, o sea, ¿siempre termina todo así? ¿O qué onda? A ver, pensando en todas las que vi, sí, no, no terminan bien. No, no es final feliz. Bueno, eso también puede ser algo del género. de hecho, alguna vez leyendo la conversación, bueno, supuestamente, ¿no? Que había tenido Romero con sus productores, que eran amigos, o sea, esto fue toda una cosa casera, como cuando nos ponemos a hablar nosotras. Claro. Alguien dijo, no sé si fue él, como imagínense una película de terror que nunca terminara. Claro. Como que esto sigue. Y también esta cosa del final bajón, o sea, las cosas no terminan bien, es muy del universo zombie. Muy bien. Acá te preguntan por Little Monster, con Lupita Ñon. ¿La viste? No la conozco tampoco, voy a tener que ver varias, me encanta. Estoy feliz. Es correcto. José hoy, este chico subió su comentario, que le dio con un palo, la que estamos tratando de defender. Pero igualmente, o sea, yo lo que pienso con el ejército de los zombies es eso, que tiene dos o tres escenas que están buenas, después se hizo un poco larga, pero bueno, si uno la ve online, cagándose de risa, y qué sé yo, se hace amena, pero bueno. Acá te preguntan, Lore, ¿qué opinás de The Walking Dead? Ay, también estoy muy comprometida con esa serie, hay temporadas que me parecen aburridas, pero no lo puedo dejar. La primera temporada es increíble, van diez temporadas. Diez temporadas, claro. Es un universo. Claro, si las películas no tienen final, la temporada tampoco, esto va a ser como Los Simpsons, vamos a vivir muchos años en los que va a seguir, habiendo The Walking Dead, pienso. De hecho, se abrieron dos series de The Walking Dead, hay dos más que del mismo universo, supuestamente la van a terminar The Walking Dead. ¿Ah, sí? ¿Algunas temporadas son mucho mejores que otras? La primera es buenísima. Es que yo creo que cuando una alarma, o sea, es como, bueno, lo que estamos viviendo, una página cagada, ¿no? pero cuando el fin del mundo es muy inmediato, te genera mucha acción, pero cuando el fin del mundo se va dilatando, se te hace un poco más aburrido, creo que es eso. Acá te hace una pregunta, ¿por qué se deja mucho del lado del tema del zombie, pasa a primer lugar las luchas de los humanos? Kai, decía Fede que lo que empieza a pasar, claro, igual es interesante esto, en algún momento de The Walking Dead, ellos tienen más miedo, y a vos te da más miedo como espectador, cuando se encuentran con otro grupo de humanos, que con una horda de zombies. De hecho ya empiezan a decir, o sea, había una temporada que directamente decía, como, combate a los muertos, témele a los vivos. El esloven. Es buenísimo. Claro. Muy bueno, sí, funcionan un montón de direcciones. Sí, me re gusta. Y mismo los protagonistas, que uno los quiere, ya uno se empieza a plantear si son buenos, malos, para sobre, si uno sobrevivió todo este tiempo, es porque algo malo hizo, o sea, alguien mató para estar vivo, o sea, hay una lucha por los recursos. Sí, yo lo que pienso es que, inefectiblemente, el zombie como amenaza, lo que te sirve es generar esto, o sea, la historia pasa por los dilemas personales que le ocurren a alguien, ¿no? O sea, de hecho, lo que quisieron hacer con la película del viernes, el ejército de los muertos, era un poco eso, ¿no? Que uno tuvo que matar a su mujer, el otro tenía, o sea, como tratan de mostrarle como lo difícil de la sobrevivencia. Pero se deja de lado los zombies. Es que tal vez los zombies no tienen tanto más que contar, no sé, ¿dónde hay una peli que estén buenos los zombies? Lo que pasa es que los zombies son como algo, como un grupo, entonces no tienen tanta personalidad. Por lo menos en mi experiencia zombie única, que fue Resident Evil, al final, para sostenerlas todas las cuatro que hicieron, no sé cuántos fueron. Esa es muy buena también. Sí, pero después ya lo último habían metido dragones, habían metido, o sea, ella con los clones, tuvieron que... Esa que tenía el virus. Claro, tenían otros problemas. La primera me pareció brillante, me parecía genial, y después las otras ya fueron como más eso, que tuvieron que tener otros problemas además de los zombies. O sea, tenía ella que tenía todos los clones, otra vez uno que tenía estos bichos y no sé qué, o sea, era como que había que ponerle algo más para que, como que la pelea se sintiera más fuerte. Eso, eso me pareció. Igual las vi, a mí me gustaron y tal. Esa terminó, creo que terminó bien, creo. No sé, creo que te voy a hablar de lo mismo. Si no era ella, si ella era la original o era una de las clones, que siempre fue clon. La verdad que la vi es un montón, pero me acuerdo que me había re gustado. La pasé muy bien con Resident Evil. Fui feliz. Habría que verlo en el nuevo. Por lo menos la primera. No sé cuántos años tiene. Bueno. Sí, también con muy buenas escenas, ¿viste? ¿Te acuerdas la del vidrio que está muerta? Sí, de pronto abre los ojos, que estaba, que había agua. O sea, tiene zonas muy buenas también. La coreana también está buenísima. No la segunda, que creo que Snyder les cagó un poquito el guión, o no sé qué habrá pasado ahí, pero una coreana que se llama Train to Busan, no sé cómo se pronuncia bien, está traducida como invasión zombie, la primera es buenísima, la segunda se llama Península, ¿y qué hacen? Vuelven a Corea, a este lugar, creo que era Corea del Sur, no me acuerdo bien qué vergüenza, pero porque quieren sacar plata. que me dio parecido a lo que pasa en esta película, que es interesante esto, ¿no? De cuando cuentan la gente que se mete en Las Vegas, que arregla con la coyote para entrar y sacar plata, para poder pagar la vida, porque, no sé, están ahí en un campamento de inmigrantes, y dicen, bueno, entro y salgo como puedo, y abro una máquina y ya llevo plata como para ayudar a mis hijos, o sea, como que se crea ahí una dinámica social interesante, que suele pasar en las pelis también. Bueno, acá lo que dice José, que las zombies funcionan como metáfora del cambio climático, de la discriminación, de la alineación, de la alienación humana, sí, definitivamente lo de la discriminación, bueno, el cambio climático, sí, yo creo que tiene todo eso que ver, y te habla un montón, digamos, de cómo van reaccionando los seres humanos, pero sí, esto que vos dijiste de, de que vayan a Las Vegas a robar plata y volver, y tener que sortear los zombies, me pareció, me pareció súper interesante, me gustó esa parte, me pareció nuevo, no sé, como interesante que estuviera viviendo ahí, que sea un borde, o sea, no era un lugar abandonado, y ya está. Bueno, y ahora, ¿qué peli tenés ganas de ver? O sea, ¿a qué estás esperando? ¿Que se estrene, o qué tenés ahí para descargar, y que decís, quiero ver esta, tengo unas ganas, estoy con ganas de verlo? ¿De zombies? O de lo que quieras, podemos alejar. No hablamos nada de vampiros. Sí, me quedé tan feliz, hablemos de vampiros. Hablemos de vampiros, no, la gente de ustedes también les gustan los vampiros, ¿no? Quiero pensar. Claro, todos nos gustan los vampiros. Sí, no sé cuál es la última buena de vampiro que vi, ahora me haces duda. Una buena y original es Fido, me están diciendo, no la vi. Sí. Ah, y acá dicen con los zombies, de la falta de jerarquía entre ellos, por eso es tonto que tengan un rey. Claro, sí, sí, es que creo, creo que ahí es el problema, y lo que atrae a los zombies. Los zombies funcionan como horda, como masa, pero eso para contar una historia interesante necesitas eventualmente que haya como una figura, por eso después eventualmente siempre terminan poniendo alguno que es el alfa. Claro, en la cuarta de Romero aparece un poco esa idea, aparece un alfa, no tan evolucionado como el de la peli que vimos, que quería imitar a Zeus, que tenía el palo y el casquito, que tenía el casquito, uno que se avivó, que dijo, che, el casquito, el casquito, no salgo del casquito, que igual la terminan matando porque se saca el casquito, señor, porque se sacó el casquito, no tenía que sacarse el casquito. Sí, ¿en qué momento se lo sacaron? Sí, se lo saca cuando se pone a pelear con el negro, que se pone a pelear mano a mano, que no entendí, porque yo para mí, digo, el negro va a perder, o sea, esa parte me pareció como, esto sale mal, o sea, te vas a ir a cagar a piña con el zombie, eso nunca, nunca se vio, funcionó mal, pero bueno, y después medio que pasa esa escena, y lo salgan al negro, ¿de acuerdo? Que lo metan ahí. Sí. Bueno, hablemos de vampiros. Bueno, creo que ahí tenés una figura al revés, donde vampiros siempre hay una cosa jerárquica, que está el... Drácula. Me parece que son limpios, huelen bien, o sea, el zombie no debe olear bien, claramente, los vampiros son más elitistas, son limpios, suelen ser lindos, son como chetos los vampiros, tipo, todo muy aséptico, muy limpito, o sea, no me acuerdo de una peli de vampiros que sea como más, así como más de errónea, de que haya más, como vísceras, y todo sucio, son como todos limpulcros, son pulcros. Hay un par, ¿te acordás del Crepúsculo al Amanecer? Que son... Son vampiros, pero porque hay una serie en Netflix, y justo la vi, en verdad, te van a entender como que son una mezcla con serpientes, pero bueno, con él es que son vampiros, nos damos la idea de que son vampiros, que salvo Salma Hayek, son todos medio sucios, y ahí sí aparece como un vampiro más brutal, de hecho me acuerdo cuando se estrenó, fue poco después de entrevista con el vampiro, y medio que se peleaban con esa idea, y habían puesto en el afiche los vampiros sin entrevistas. Me funcionaba. Bueno, yo me acuerdo que cuando vi del Crepúsculo al Amanecer, flasheé tanto, fui tan feliz, yo decía, ah no, ah no, esta película, me acuerdo que estaba diciendo, me vuelvo loca, estuvo buenísimo esa película, estuvo genial, a mí me gustan los vampiros en general, pero yo siempre, sí, así sí tendría que decir, puesto número uno, es Drácula, la de Cópola, a mí me encantaba Garío, es como, era como todo bien ahí, era todo ella, él, él siendo, hasta él siendo Drácula, con ese peinado así, todo como muy, claro, todo decrépito, que más gótico todo, ¿no? Sí, como súper gótico, eso me gustaba un montón, era muy buena la estética de esa película, estaba todo muy bien, esa historia de amor así, de sufrimiento, de él con ella, eso también, creo que hace que lo querramos un poquito más, después lo sacaron. Claro, que él queda maldito por amor, digamos, y los vampiros tienen esta cosa, o sea, pareciera que uno puede negociar con un vampiro, con un zombie no puede negociar, ahí en el lado dice que amó Drácula, y aparte, bueno, Drácula termina como con él relimiéndose. Sí, ¿sabés qué es lo que, igualmente con los zombies también pasa? No, no vi la nueva de Drácula de Netflix, que me dijeron que está genial. ¿La serie? Sí, la serie. Es interesante. Me dijeron que está muy bien. Yo creo que lo que tienen los vampiros es que vos sabés que hay una condena, que no ganan al ser involucrados, o sea, que no ganan, que en realidad pierden siempre, que hay como esa cosa de que, de que están, o sea, de que pierden. Entonces, te da un poquito de empatía, porque no los sentís como que son reganadores, ay, mirá, ahora viven por siempre, ay, no sé qué. Claro. Sí, bueno, eso se revé en entrevista con el vampiro, yo amo las crónicas de vampiros y brujas de Anne Rice, que les cuento, es un universo, zarpado, si quieren leerlo en algún momento, entrevista con el vampiro es como La punta del iceberg, que es una gran novela y gran película de Neil Jordan, súper bien hecha, y abajo de eso hay todo un universo, y instala un poco esta idea del vampiro agnóstico, porque ellos no tienen relación con Dios ni con el diablo, o sea, están en bolas como nosotros, solo que nunca se van a morir, o bueno, sí, de hecho, en un momento el personaje de Antonio Banderas, que es el vampiro Armand, le cuenta a Luis que la mayoría de los vampiros se terminan matando ellos mismos, no soportan el paso del tiempo y que el mundo cambia, pero nosotros no cambiamos, entonces que es muy duro, y la mayoría se va al amanecer. Claro. Bueno, yo lo pensaba el otro día, lo relacionaba con este libro, con la insoportable levedad del ser, de que yo decía, bueno, hay cosas que tienen peso e importancia en tu vida porque se van a acabar, porque vos no vas a estar ahí, porque te vas, porque pasan, pero al estar siempre viviendo lo mismo, no tiene más, o sea, se vuelve tan liviano que no tienes, te vuelves desarraigado. Bueno, a mí me inspira todo eso, pero no sé ahora qué hay nuevo de vampiros, no sé si vos sabés si hay algo nuevo de vampiros que se venga, algo que hayas visto de vampiros nuevo, interesante, que te haya gustado, yo sé mucho que hay nuevo de vampiros. Sí, andé, andé una película de Nueva Zelanda, que es el mismo director, no me acuerdo el nombre, el de Jojo Rabbit, sí, él, hizo una película de vampiros en el 2014, ahora hay una serie, se llama What We Do In The Shadows, Lo que Hacemos En Las Sombras, y lo plantean como que es un reality de vampiros, o sea, como que alguien va a filmar una casa donde viven varios vampiros, y ahí aparecen los distintos tipos de vampiros, que son amigos que viven juntos, uno es como el Drácula, otro es como el de entrevista con el vampiro, otro que no encuentra identidad, y otro que es como el de Crepúsculo, que es al que todos odian, no se lo bancan porque es jovencito, hace pelotudeces, y también está el de Nosferatu, que lo tienen en el suprano, porque hasta ellos le tienen miedo, que es esta película que creo que, ay, ¿cuál es el director? Es muy conocido, pero que no consiguió los derechos de Drácula, entonces inventó como un vampiro de cero, que es ese vampiro, el director es, no sé cómo se dice, el director de lo que hacemos en las... Sí. Ah, me encanta. Ese es de lo que hacemos en las sombras, me caí de risa, hacía un montón que no me reía tanto, me acuerdo que la vi con mi hermano, y decíamos, como hace un montón que no me río así, y es buenísima, y te habla así de los distintos tipos de vampiros, y el que Nosferatus es de Gerza, puede ser, puede ser, ahí lo estoy diciendo José, entonces... Bueno, me gusta, me gusta que estemos hablando de vampiros en eso, aparte tenés como todo un tema, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que hay vampiros, ¿cómo comen, no? Que hay algunos que comen, o sea, tengo una amiga que estaba escribiendo una novela sobre vampiros acá, era Marta. Pensé, me gusta decir, tengo una amiga que come, no sé, pero todo puede pasar, todo puede pasar, no vamos a discriminar a nadie, no, no, tengo una amiga que está escribiendo novelas sobre vampiros, y estaba buenísima, porque eran como toqueros, y que iban a un lugar que, nada, que los que podían, o sea, como que, no era que cazaban, cazaban, y eso se convertía en unos juguitos, y tomaban esos juguitos, era como que los hombres estaban envasados en juguitos, y entonces era como todo más aséptico, ya ni veías a la víctima que mordieron, eso me parecía, pero, nada, es divertido. Es como un falso documental, ¿cuál es la que es como un falso documental, la de lo que hacemos? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue una película? Sí. ¿Pero qué es? ¿Una película y después hicieron una serie? O sea, ¿la puedo buscar? ¿Se llama igual? Sí, la película hace poco la busqué en Netflix, y no la encontré, me parece que la serie está, y con todo esto me dieron ganas de verla, y había otra serie, True Blood, o sea, yo me he malado diciendo esos nombres en inglés, esa era muy interesante también, creaba como una dinámica de un mundo donde los vampiros, te acuerdas que salían del ataúd, que era como simbólico de salir del clóset, y mostraban su existencia, y había como unas cositas de sangre que, industriales, para que ellos no mataran personas, después que había un tráfico con la sangre de vampiros, porque era como una droga, y había humanos que eran adictos, esa también es muy buena. Bueno, ahí también te enfrenta a lo diferente, y a aquellos que, o sea, que pueden ser distintos, cómo hace la sociedad para incorporarlos. Ahí te dicen, what we do in the shadows, exacto. Ah, Buffy la cazaba en Piros, yo nunca vi Buffy la cazaba en Piros, no sé por qué no me había copado, era de Fox, la daban ahí, la daban con Gustavo, nunca la vi, ¿vos la viste? La serie entera no, vi las películas, me gustó, pero no, no me atravesó tanto. No, no sé. Estaba muy fanático, sí, muy respetable, pero no, no me atravesó tanto ahí como la, la historia. Bueno, y, ¿por qué estamos hablando todo esto? Que la invité a Lore a charlar un rato, porque el otro día estábamos hablando de, de escribir desde la oscuridad de estos, de estos personajes, y de estas cosas que nos gustan, y se nos ocurrió armar un pequeño taller de tres clases donde hablemos y escribamos sobre historias o disparadores o ejercicios con estos temas, con vampiros, con zombies, con dioses paganos, o más que nada, encontrarnos con esas cosas que, por algún lado, nos atraen y también nos repulsan, porque eso me gusta que nos pasan con estos temas, o sea, estamos hablando de cosas que, nada, que nos gustan y que también nos dan miedo y nos enfrentan con un otro oscuro, ¿no? Claro, y es una voz que existe en nosotros, eso es interesante, como llamar a esta voz que a veces nos trae estos pensamientos incómodos, extraños, invitarlo un poco a jugar, y a ver qué pasa. Bueno, es una experiencia. Yo pienso que por eso los, estas categorías de películas son tan interesantes, o sea, estos morbos, yo pensaba en las películas de, hoy me acordaba de Celo que hicieron el verano pasado, bueno, venía acordando de películas de terror que había visto, y qué sé yo, que hay algunas que eran súper intensas, otras no tanto, pero está buenísimo que se pueda jugar con eso, que nos da miedo, que nos cuesta nombrar, que nos llama la atención, que también es una cosa, no sé, como la violencia, y todo eso, ¿no? Está, como que, nos hace sentir bien, yo el otro día que vi la peli, y con vos después me sentí un poco mejor, después estaba bajón, pero después los zombies lograron que... Claro, me dijiste, a nuestra vida me sentía mejor, y bueno, a mí me funciona. O sea, la receta es ver una película de zombies o vampiros, en el caso de que estés bajón. Claro, sí, te redimensiono un poco, digo, bueno, tengo problemas, pero esto sería un problema más grande. esto sería peor si encima hubiera zombies. Claro, por lo menos me salgo un poco de mi realidad, de hecho me pasa en general con las de miedo, para mí zombies y vampiros no son de miedo, sí me dan mucho miedo las de fantasmas, y esas cosas, y a veces cuando yo tengo, yo soy miedosa con la vida misma, o sea, tengo miedo de mi vida, veo esas películas, y por un ratito el miedo se va a otro lado, entonces me hace bien. Sí, yo creo que sí, igual las de miedo a mí dependen, por ejemplo, la última que vi que es Az, nosotros, yo la pasé, o sea, para mí esa película es increíble, y yo la pasé mal, y me asusté un montón, o sea, y tuve varios días con esa sensación de que, porque a mí, ¿sabés qué me pasa? Yo te voy a contar de un ejemplo que me pasó con una película muy boluda de Tom Cruise, ¿te acordás? Una película de Tom Cruise, que venían como los extraterrestres, invadían todo, y yo me lo acuerdo de él corriendo, y que caían los rayos, y él zafaba los rayos. La guerra de los mundos, sí. Bueno, y yo decía, yo no soy Tom Cruise, seguramente que yo corro, y me va a caer el rayo, o sea, yo soy de las primeras que corro, me caí, me cayó el rayo, o, tipo, me quedé trabada en la puerta, y me agarró el barrio, o sea, como que me pongo mal, porque pienso, yo no sé si eso, no estoy apta para sobrevivir al fin del mundo, no sé, eso me pasa, cuando pasan estas de asesinato, decís, ay, a mí me repasaría, y volvería para atrás, y me agarraría el boludo este, y cagaría, muriendo, digamos, claro, pero, por lo menos, te saca, te saca la realidad del hoy, de ahora. Podemos hacer un taller de entrenamiento, ante situaciones, de invasión extraterrestre, y todo eso, para que no les pase. Yo, vos sacaría el ejercicio, cuando hagamos una, tendría que hacer un ejercicio, de escribir, qué harías, cómo sobrevivir al apocalipsis zombie, un manual, un manualcito, hay un libro, hay un libro de un chico, de, de ese, sí, el que hizo el libro mundial Z, creo que es el mismo escritor, que hizo ese manual, y después ahí siguió, hizo esa novela, que hizo una película, que trabaja Brad Pitt, y bueno, y esperamos que lo amplíe en el universo ese también, porque era interesante. Entrenamiento para el apocalipsis, yo creo que lo tendríamos que tener preparado, para todas las cosas que pasan, tipo, tirada, aparte hay cosas que ya aprendimos, ponele, no sé, si se corta, o sea, si están en grupos, no se separen, por ejemplo, porque sale mal, uno siempre se muere, después, nunca ir por el lugar más oscuro, o sea, es como, después, vas, vas, alguno ya va aprendiendo, con todas las películas que vio, como que decís, ah, por acá, algo tiene que, algo tiene que salir, igual con los zombies, no sé mucho, más que correr, correr y dispararle la cabeza, no se me ocurre mucho más. Sí, igual no debe ser tan fácil, o sea, Luna, probablemente nos disparamos un arma, o estos que van, le clavan un cuchillo, o sea, como si fuese tan fácil. Sí, aparte para clavar un cuchillo, hay mucha cercanía corporal, yo también lo pienso, vos pensás que... Y que no te dé culpa encima, porque es como un ser, qué sé yo, capaz te agarra ahí como una culpa que te paraliza, qué sé yo. No, igualmente se supone que está el instinto de sobrevivencia, de supervivencia, que vos, ante una situación donde te sentís que te venas, no pensás, vas a defenderte, vas a ser defensa, porque sentís que te están atacando, pero, pero sí, sí, yo creo que, o sea, zombies desde lejos lo matamos. Claro, me da justo estar pensando, que Lau pueda hacer primeros auxilios para Apocalipsis, porque aparte hizo un curso de primeros auxilios. No, bueno, hay que hacer esto, primeros auxilios habría que saber, yo en el juego de rol que estoy jugando, soy enfermera, y es lejos de lo mejor que pudo haber hecho, porque siempre venimos perdiendo, y siempre estoy salvando a todos, y curando a todos, y curándome, o sea, primeros auxilios hay que saberlo. yo sabés que tendría mucha nafta, yo sabés que tendría mucha nafta, yo sabés que sería de prender fuego todo, eso me siento que, que me siento como capaz. ¿Por eso en tu novela hay mucho fuego? ¿Sabés que ya me lo preguntaron una vez, en una entrevista no me había dado cuenta, y la mina me empezó a tirar todas las veces en que había fuego en la novela, y yo decía, ¡ay, tienes razón! Te tengo un tiempo. Yo no te he imaginado. Hay que ir con Urbano Sur un mes, y ya estás preparado. ¡Ah, no, ya! Ahí estamos re preparados para el apocalipsis zombie. Para José tiene una katana, te quiero ver matar zombies con una katana, José. ¿Cómo haces? Sin lastimarte a vos mismo, eso también es un desafío, no lastimarte a vos mismo. ¿No? Como que en esa vida. Y termina siendo una eco al zombie, retorte a la mina, claro. Va a tener un miedo, y van a estar muy felices ustedes, la pareja zombie. Las katanas son complicadas porque pesan un montón. Yo tengo una amiga que tiene, y una vez me la prestó, y tenés que tener un manejo, es como Kill Bill. O sea, sí, todos queremos ser Kill Bill, pero ella se entrenó un montón para hacer eso, y andar ahí matando a gente. Bueno, me parece que charlamos un rindo-lato de todo esto. Sí. Y les interesa, además, que vamos a hacer con Lore, igualmente vamos a estar contando más de esto, pero los invitamos, va a ser en junio, van a ser tres encuentros, y la idea es hablar, que haya distintos disparadores, que puedan juntarse a escribir cosas relacionadas con zombies, o con vampiros, y con dioses paganos. Y muchas gracias a todos, si tienen más preguntas acá, para que nos dicen que podemos hacer un show de stand-up, y ahí haces que no se te acerquen. Aunque se rían, que los zombies se mueran de risa. Eso sería como para Monster Inc, ¿viste? ¿Se puede morir un zombie? Bueno, tuvimos que googlear lo del bebé, que era así, había nacido o muerto. Si estaba muerto, y había nacido, no nació, y era muerto. ¿Te acuerdas que lo googleó? En la otra de Zack Snyder, también hay un bebé zombie, se ve que es un tema que le ronda bastante por la cabeza. Sí, 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 que le debe generar como un problema esto de, va a nacer algo que está muerto, y entonces le genera como una misma contradicción, el pibe se tilda y lo tiene que mostrar. Pero sí, yo creo que, como diría la canción de Pity, primero para morir hay que nacer, entonces primero tiene que nacer y ya nace muerto, y ahí sí, pero si no nace, no, 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 no lo puede, no puede morir. O sea, tiene que nacer, tiene que llegar nueve meses de zombilandia, de zombi bebé, y ser un zombi parto, y ahí sale. Eso te digo yo. Claro. Ponerle. Ponyore, gracias por todo este ratito que nos quedamos charlando como casi una hora. Oh, es una cosa a lo mismo, me re quedaría hablando más, gracias a vos. Vayan a ver todas las películas, le pasó algo jodido en la vida a Snyder. Ah, ¿le pasó algo jodido en la vida a Naira? Ay, sí, le pasó un poco, sí. ¿Qué le pasó? Ay, pobre, lo estamos re barriando, todos estamos condenados a la muerte. Y no fue después de Dawn of the Dead, fue hace no mucho, que creo que se suicidó su hija, hace, pero en serio que no mucho, fue antes de Liga de la Justicia, que por eso no me pudo seguir filmando él, o sea que dijo, no, necesito tomarme un tiempo. Habrá sido hace dos o tres años, pero por eso no fue hace mucho. Ay, pobre, pobre. Yo creo que lo que estamos condenados, yo estaba leyendo hoy un libro del Club de la Pelea que lo voy a terminar subrayando todo, y yo creo que lo que nos molesta mucho es saber que somos epímeros y que todo lo que hagamos pasa de largo. Y creo que tal vez por eso queremos buscar cosas que se mantengan, ¿no? Y tal vez el secreto de los zombies para seguir vivos es que se tienen entre ellos, que son una comunidad. Ya lo puede ser. Ya lo creo. Pero de alguna manera están conectados, porque ningún zombie solo sobrevive, sobreviven en masa. Es como una mentalidad de enjambre quizás, ¿no? Sí. Como que empiezan a entrar las hordas y ahí se... O sea, como que son fuertes en el número, son como las hormigas. Una sola no pasa nada, pero la verdad que muchas pueden hacer un montón de cosas. Claro. Ya lo quiero, ahora ya lo quiero, ahora voy a escribir... ¡Bicho! En The Walking Dead aparecieron en The Walking Dead unos personajes interesantes, bueno, ya, ahora no, son malos, son los villanos, que son los surradores, que caminan entre los muertos, o sea, son humanos que se llenan como de vísceras de muerto y se ponen una máscara que le sacan a uno que matan y se lo ponen y caminan con los muertos porque así se sienten seguros. Como me... Somos un número grande y bueno, cuando pueden se apartan todos, hacen su campamento humano donde morfan como humanos y después se mueven con las hordas. Entonces, si se enojan con vos te meten una horda de zombies en el pueblo. Mirá que interesante. Son... Sí, hablan así entre ellos y así bajito. Bueno, sería como el nexo, es decir, si estamos viendo una grieta entre humanos y zombies, estos están en el medio. Ves que sigue siendo como una explicación de la sociedad, los zombies. Encontramos cosas profundas en los zombies y en cualquier momento la atamos con Nietzsche y vendemos filosofía zombie. Debería haber un libro de filosofía zombie. Pero me parece interesante esto que contás, que es cómo aprovechar, digamos, la ventaja de estar en una comunidad zombie. Eso está bueno. Bueno, gente linda, gracias a todos que se quedaron hasta ahora y que estuvieron todos en la noche que les haya gustado. Cuando haya algún otro evento así, la voy a traer a Lore que es mi amiga querida y especialista en todos los temas que me guía en las películas que tengo que ver. Gracias, Lore, por estar ahí y por estarte por este ratito. Espero que lo hayas pasado lindo. Es re lindo. Gracias a vos y a todos los amigos ahí que fueron apareciendo. Bárbaro. Bueno, te quiero mucho. Nos vemos. Que tengan una linda noche. También. Chao, chao. Gracias. Chao a todos.